aquí estamos mi gente saludo la entrada del hombre comiendo picando pollo como siempre como le digo el hombre lo que come pollo pollo le van a salir las alas pronto va a salir volando todo saludo de la familia recio saludo para toda la familia recio ahora mismo no le puedo decir muchas cosas porque tengo mucha hambre y me duele la cabeza después que coma yo sé que voy a recuperar la energía hoy le vamos a traer otro videíto diferente familiar hoy vinimos aquí a un carrusel a traerla en el parque un parque donde hay muchos juegos como siempre usted sabe ver mis hijos pasándola bien disfrutando en el que sea un ratito si dios quiere y después ahorita vamos a llevar la mantequilla para la gallera saludo a la familia recio saludo a la familia recio miren qué linda estas plantas a mí me encantan las plantas esta es una de las favoritas mía que mi mamá siempre ha tenido en la casa esta es una de ellas me encantan miren qué linda se ven miren el carrusel ahí los caballitos aquí no te venden comida aquí donde se compran los tickets para entrar y vamos a comprar los tickets para entrada aquí y no paramos vamos a montar ya que se quiere montar aquí y ayer se monta ya bien en que esta ya 10 ya y él se está preparando para dar su primera vuelta todos los niños que vinieron a disfrutar por el día de hoy ahí ya te saben lo están preparando lo están amarrando y empieza la acción bueno y empezó la acción dile hola a la familia recio y empezó la acción y bueno mi gente ya 10 se va se va tirada y arriba vamos a ver allá 10 bajando de allá arriba abajo en el saco ya va subiendo ya 10 ya va subiendo ya 10 lo está subiendo ya 10 va a estar en el medio no le da miedo qué es la acción qué es la acción la acción es así que la pasado bien esa mujer está conmigo desde que tenía 18 años ya tiene 39 39 39 no creo que se puede quejar de mí porque yo le he ofrecido desde que ella está conmigo de 18 años le he ofrecido lo mejor de mi parte todo lo mejor mejores discotecas mejores conciertos mejores todo lo mejor pero yo la de las gracias a dios por eso porque él me ha bendecido de esa manera de ser de esa manera pero también eso fue una manera que yo quise ser de esa manera porque yo veía otras personas como eran yo siempre decía que yo no quería hacer así que yo siempre siempre aspirado a lo mejor siempre a estar un poquito mejor y hacer las cosas mejores que no te sabes y nada ella va a seguir disfrutando ya te saben hasta que haya familia recio para siempre un buen padre bueno aquí están los muchachos que están esperando aquí ahora que se van a montar en los carritos chocones vamos a ver si dejan montar a Yadiel también ahí está Yadiel con Melvin bueno que está la combinación perfecta hermano con hermano a la carrera vamos a ver ellos son los piernas de una y ahí viene el bebé con Yadiel Amanda en el verde ahí y ahí va el papi con su baby ahí va bueno mi gente yo creo que van a cerrar porque ya comenzó a llover un poquito comenzó a llover ya pero si no nos botan de aquí nos quedamos aquí ahí vienen y esta peina que peina peina que peina te va a montar ahí papi y ahí está en el blanco ya subió la nave yo tengo un pequeño mensaje para todos aquellos ustedes los que están detrás de la cámara que son padres como yo 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 le invito a que sean con sus hijos como yo soy con mis hijos porque esto son cosas que los hijos de uno nunca se van a olvidar yo sé que no todos tenemos los mismos recursos pero hay muchas maneras de cómo usted salir a disfrutar con sus hijos yo le invito si usted lo hace mi respeto y si no lo hace o lo hace lo invito a que lo haga más a menudo con su familia y con sus hijos a salir a disfrutar y a pasarla bien que eso va a apuntar mucho crédito así que ya ustedes saben mi gente mi respeto para todos ustedes y para esta Yadiel va a montar motora la avioneta bueno mi gente empezó Yadiel Yadiel empezó su función de manejando su avioneta Yadiel es mi hijo pequeño ahí va en la avioneta azul bueno ahí sigue Yadiel, Yadiel ahora está dando una vuelta en el bote está ahora mismo está en el océano atlántico está con sus amiguitos dando vueltas los chicos recios ya ustedes saben cogiéndolo suave me dejan a mí todo el trabajo este de de montar a Yadiel en todos los juegos y ellos ahí sentados qué rico hacía bueno aquí va Yadiel en otra de sus misiones ahora se montó en el camión de los bomberos toca la bocina Yadiel toca la bocina y ahí está el amigo es el que se encarga de amarrar los muchachitos pero el hombre está que no puede ni moverse los muchachitos lo amarran arrancó Yadiel con sus amiguitos de nuevo dale Yadiel bueno mi gente Yadiel ahora va a otra de sus experimentos misioneros está cerrando la puerta dale este no sé cómo se llama este juego pero se ve divertido dale hola y ayer aquí va Yadiel ahora se montó en el barco del pirata bueno mi gente en dominicana le dicen a él Yadiel es un tíger Yadiel es un tíger ya no vamos ya nos vamos ya se acabó después de traer ayer a jugar ahora lo traemos aquí a comerse una pizza para que recobre la energía ya diez cuánto vas a comer las pizzas de ya diez aquí nos paramos a otra parada aquí vamos ahora amanda y melvin se antojaron de comprarse unos unos cupcakes de red velvet no sé cómo se dice eso en español entramos al 7 y Ariel que también de toda la pizza se quiere comer uno de esos bueno manda se está comprando ahí una bebida de como se dice eso cherry es la noche no sé cómo se dice es la noche en español pero es algo frisado ahí porque está y ayer tiene sus coques en la mano melvin tiene los coques y como ustedes ya te saben activo bueno mi gente como ustedes ven después de sacarlo a jugar a montarse en los juegos que lo llevaron ahorita que lo llevamos ahorita a los carros mecánicos lo trajimos a la peluquería a darle sus recortes para que siempre estén nítidos ya que saben eso de estilo fausto recibo aquí la barbería y ahora vamos a bregar a ya 10 ya 10 es el próximo bueno aquí empezamos a darle el cortecito de ayer a ponerlo nuevo para este para esta semana para que esté listo en prueba le enseño la conclusión del corte saluda la familia recibió ayer bueno mi gente aquí terminamos la conclusión del corte de ya 10 mirenlo ahí nuevecito también mi hijo chiquito producto de la compañía caballería fausto la 40 chiquito la chiquito la